bienvenido senador rubio bienvenido senador marco rubio a su nuevo caro latinoamérica lo necesita en la región muchos estaremos listos para apoyar manos a la obra columna de francisco santos para semana después de cuatro años terribles de política exterior en eeuu hacia américa latina los americanos votaron por un cambio radical de cómo se hacen y se hacían las cosas este clarísimo mensaje político llevó a que el presidente donald trump de un giro de 180 grados y nombre al senador de la florida marco rubio como nuevo secretario de estado amigos de méxico me cuentan que la reacción de marcelo ebrard ministro de finanzas de ese país ante el nombramiento de rubio fue de ira e intenso valor no me extraña pues rubio representa un cambio radical en cómo funciona esa institución y para que es utilizada no sólo en esta región sino también en el mundo bienvenido se hace cambio pues lo de antes sólo nos dejó en américa latina la consolidación de los dictadores la destrucción de la democracia el crecimiento de los narcotraficantes y la cada vez más activa presencia disruptiva de china rusia e irán abrazos y no balazos tranquilos dijo baile el resultado un país que poco a poco se convierte en un arcoestado negociaciones con maduro plado le soltamos a darle sac y le damos recursos al aliviar las sanciones el resultado una dictadura consolidada con más presos políticos que nunca y con rusia china irán hezbollah y los narcos del mundo operando tranquilamente desde ese país y además con apoyo del estado mejor mirar para adelante y lo que viene llena de esperanzas a quienes creemos en la democracia y en la libertad eso sí hay que entender que los americanos votaron por un cambio extremo en todo sentido y al de política exterior y los instrumentos que se pueden y se deben utilizar también deben estar incluidos finalmente quienes luchan contra la democracia y la libertad en el continente van a emprestar un poder que muchos esperamos se quite los guantes ya conocemos a marco rubio y su compromiso con la libertad y la democracia su origen cubano su esposa colombiana y su historia política en un estado que vive y siente todos los días las consecuencias de estos regímenes dictatoriales y sus aliados autócratas son un elemento fundamental para entender lo que puede venir lo primero es tener una política clara dura y creciente en sanciones y en acciones contra las dictaduras del continente nada se debe descartar y vale la pena mirar políticas como la de ronald reagan en nicaragua para ponerlas a tono con el mundo de hoy y tenerlas como opción lo segundo es buscar aliados en la región y no son los gobiernos pues hoy hay muchísimos actores y organizaciones que apoyan una política agresiva de defensa de la democracia y la libertad crear un fondo de países y de organizaciones en ese sentido como el grupo idea y muchos otros para apoyar esta nueva política es necesario ojalá se pudiera actualizar la carta democrática de novia para que las naciones que acaban con su democracia tengan consecuencias comerciales políticas y militares como última opción que en ninguna manera se debe desechar hoy en el siglo 21 una acción de esta naturaleza tiene muchos matices en contrario a las que dieron en décadas anteriores rusia irán y china sí que saben de eso no hay que tenerle miedo a la defensa de la democracia los enemigos de ella usan todos los instrumentos para destruirla en la región hoy venezuela es un país invadido por lucia por cuba por irán por hezbollah y nadie dice nada lo mismo sucede con nicaragua china hoy tiene una base de espionaje satelital en argentina y todos callados el país asiático además sacó al canciller ernesto al abujo de brasil de su cargo por ser un gran defensor de occidente y no querer las vacunas chinas por falta de ciencia silencio total se imaginan el escándalo que se habría armado si lo mismo hubiera pasado por presiones y manipulaciones gringas a congresistas brasileños que fue como pero china para dar ese gusto a la democracia hay que acabar con ese doble estándar frente a la intervención de agentes foráneos y tener listas las opciones para contrarrestar lo que hoy hacen tranquilamente estos agentes foráneos desde cuba nicaragua y venezuela el 10 de enero es una de las pruebas de fuego biden ya entregó la democracia en ese país pero tron y rubio pueden de una vez comenzar a apretar a los mafiosos que allí están instalados unas ideas dejen el poder o a partir del 21 de enero la recompensa por ustedes sube a 150 millones de dólares y anuncian otras medidas como sanciones a familiares que le vuelan en el alma a la plectocracia venezolana dos más anuncian el programa de uso de señal de internet satelital gratis para cuba y venezuela y el cierre de envío de las mesas incluyendo nicaragua para este último país además excluirlo del tratado de libre comercio de centroamérica con eeuu se me ocurren muchas acciones más pero prefiero dejarlas a los operadores de inteligencia eeuu pero de nuevo nada debe estar vetado es ahora o nunca por eso bienvenido a senador marco rubio a su nuevo cargo latinoamérica lo necesita en la región muchos estaremos listos para apoyarlo manos a una obra